Estamos acá en la instalación de los motos de Colombia, Cali. Mi nombre es caballero, que me hizo un mostrador. Mucho gusto, mi nombre es Marco Antonio Sarmiento. ¿Qué motocicleta tienes? No, este es el primero. Ya, en este momento vamos a hacer una prueba de test drive con la G-W150 en Azumala Pro. Listo, la idea es que tú manejes la motocicleta y nos digas la experiencia que sintes con la motocicleta. ¿Qué se siente manejar y la suma? La motocicleta es muy suave, la motocicleta es muy suave. ¿Cómo sentiste el precio de la motocicleta? No, no sé si entes bien. No, 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 no. El sonido, todo. ¿Diferencias ante las marcas de la competencia? Pues ya que conoces de pronto segmentos de los 50 en el mercado. Sí, yo no, atrás de los 50 y no hay comparación. Dice que la motocicleta hay lo que aportar para salir yo viendo esto. Muchas gracias.